Yo no quiero juzgar todos los monstruos fuman hierba Fuman hierba, los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar todos los monstruos fuman hierba Fuman hierba, los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar todos los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar todos los monstruos fuman hierba Fuman hierba, los monstruos fuman hierba Yo quiero bukana con un chin de marihuana Y la hierba siempre sana con culito de la rana Yo quiero bukana con un chin de marihuana Y la hierba siempre sana con culito de la rana Yo no quiero juca, no quiero juca, yo no quiero juca, no quiero juca Pásame la hierba, pasa, pásame la hierba, pasa, pásame la hierba, pasa, pásame la hierba Yo no quiero juca, todos los monstruos fuman hierba, fuman hierba, los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar, todos los monstruos fuman hierba Fuman hierba, los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar, yo no quiero juzgar Yo no quiero juzgar, todos los monstruos fuman hierba Yo no quiero juzgar, yo no quiero juzgar Yo no quiero juzgar, todos los monstruos fuman hierba